Dime espejo mágico, soy un príncipe azul No tengo ni un centavo igual me visto como tú Estoy siendo exclusivo como el turipán azul Estoy hipnotizándote como mayabudú Y así voy, si yo brillo todo el mundo brillará O mejor, nace así ni tú estudiando te saldrá La chivó, es mi nombre para la posteridad ¿Qué pasó? Te escuché diciendo que no era verdad Yo no soy quien te apagará la luz Vas sin frenos ni autobús Cada cual cargas tu cruz, baby Así voy de ti a mil años luz Africano y andaluz De las frutas soy el yus Ya ya yi, ya ya yi... Yo no soy el new Yo no, yo no soy el new Ya ya yi, ya ya yi... Africano y andaluz De las frutas soy el yus, babe No me importa lo que digas sobre mi felicidad El dinero da comida y me lo gano en la canta Voy alegre en mi camino porque no tengo maldad Bendiciones siempre arriba si derribes, eso es verdad Y así voy Si yo brillo todo el mundo brillará O mejor Nace al cine y tú estudiando te saldrá Es mi nombre para la posteridad Te escuché diciendo que no era verdad Yo no soy quien te apagará la luz Más sin frenos mi autobús Cada cual carga su cruz Así voy de ti a mil años luz Africano y andaluz De las frutas soy el yus Ya, ya, y Ya, ya, y Yo no soy el new Yo no, yo no soy el new Ya, ya, y Ya, ya, y Ya, ya, y Africano y andaluz De las frutas soy el yus Baby Mano para arriba Todo aquel que vive su vida Como le da la gana Yo Yo no soy quien te apagará la luz Más sin frenos mi autobús Cada cual carga su cruz Carga su cruz Así voy de ti a mil años luz Africano y andaluz De las frutas soy el yus Ya, ya, y Ya, ya, y Ya, ya, y Ya, ya, y Yo no soy el new Yo no, yo no soy el new Ya, ya, y Ya, ya, y Ya, ya, y Ya, y Africano y andaluz De las frutas soy el yus Oye el yus ¡Ja, ja, ja, ja!